y capítulo 11 aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo Señor enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos y les dijo cuando oréis decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra el pan nuestro de cada día danoslo hoy y perdónanos nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben y no nos metas en tentación más líbranos del mal les dijo también quien de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice no me molestes la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama no puedo levantarme y dártelos os digo que aunque no se levante a dártelos por ser su amigo sin embargo por su su oportunidad se levantará y le dará todo lo que necesite y yo os digo pedir y se os dará buscar y hallaréis llamar y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe el que pide recibe el que pide recibe el que busca haya y el que llama se le abrirá que padre de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra o si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan los discípulos de Jesús nunca le dijeron al Señor enséñanos a predicar cómo enseñar de la mejor manera enséñanos a echar fuera los demonios enséñanos a sanar los enfermos porque nadie en esta creación ha predicado como Jesús predicó nadie en esta creación ha enseñado como Jesús enseñó nadie ha sanado la gente como Jesús lo hizo pero los discípulos tuvieron que ver algo tan grande en el poder que hay en la oración que esa fue su petición enséñanos a orar enséñanos a orar él estaba interesado en que sus discípulos aprendieran a orar más adelante les habló sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar y usó una parábola la parábola de la viuda y el juez injusto como la viuda venía delante de su juez diciendo hazme justicia de mi adversario hazme justicia de mi adversario hazme justicia de mi adversario y el juez era malo él no creía en Dios no temía a Dios ni a los hombres pero dijo aunque no temo a Dios ni a los hombres le voy a hacer justicia a esta viuda no sea que viniendo de continuo me me acote la paciencia y el Señor Jesús dijo oíd lo que dijo el juez injusto acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche les digo que pronto les hará justicia aleluya pero la escritura enseña cuando fueres a la casa de Dios guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios porque no saben que hacen mal no te apresures con tu boca ni tu corazón se apresure a pronunciar palabras delante de Dios porque Dios está en los cielos y tú en la tierra por tanto sean pocas tus palabras porque algunos se lanzan y hacen unos votos y votos pero que jamás van a cumplir no te apresures cuando tú dices algo y más a Dios que está en los cielos que tú sí seas tus palabras sean pocas y no entre muchas cosas prometas lo que jamás vas a cumplir el segundo cambio está hablándole a una generación que sabía orar los judíos piadosos ellos rezaban tres veces al día lo aprendieron de Daniel Daniel oraba tres veces al día y vieron el éxito de su ministerio que ese era el secreto y entonces ellos lo hacían igual pero Jesús no habló de horarios Jesús dijo velar y orar en todo tiempo ciertamente tienes un tiempo a solas con Dios en Mateo 6 dice que cierres tu puerta y tu padre que te ve en lo secreto él te recompensará en público esa es la oración privada pero el espíritu de oración debe estar contigo todo el tiempo en el tiempo de la prueba algunos levantan su teléfono y llaman a todo el mundo a todos le cuentan y yo te digo ora durante ese tiempo ora en tiempos de aflicción en tiempos de victoria mantén ese espíritu de oración y de comunión continua con Dios Aleluya el tercer cambio Jesús introduce esa oración Padre nuestro Abba Padre usando una palabra del arameo los judíos en ese entonces hablaban arameo o griego por eso se burlaban los del arameo se burlaban o menospreciaban a los que hablaban el griego solamente pero cuando iban a orar sus oraciones que ya las tenían escritas eran en hebreo y Jesús dice voy a enseñarles a orar y comienza con el arameo haciendo, rompiendo una tradición religiosa y lo ha hecho a través de la historia hubo un cuarto cambio cuando dice Abba Padre antes había un vínculo racial Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob como la oración del pueblo de Israel pero hoy tú y yo decimos Abba Padre Papito mío mi Padre Padre nuestro que estás en los cielos hay un vínculo personal hay una cercanía con nuestro Dios nosotros somos los hijos de Dios Jesús hablaba así al Padre cuando resucitó le dijo dile a Pedro y a mis hermanos que voy a mi Padre y a vuestro Padre Aleluya santificado sea tu nombre el mandamiento dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en mano porque no dará Dios por inocente al que tomar su nombre en vano y yo lo oigo en la calle y se me quebranta el corazón cuando lo oigo en los creyentes para todo es como un chiste Dios mío ay Cristo Santo my God goodness y para todo usar el nombre de Dios en vano pero Él no los dará por inocentes cuando tu testimonio es malo cuando haces las cosas mal entre la gente están diciendo estos cristianos deshonrando el nombre de Jesús estos cristianos y los escarnecen cuando es injusto Dios te hace justicia pero no avergüences el nombre del Señor santificado sea tu nombre hubo un periodo en la historia que ellos entendieron y tenían tanto temor de usar el nombre de Dios en vano que los salmos que se escribieron en ese entonces no usaban el nombre de Dios tú puedes usarlo con autoridad contra Satanás en el nombre de Jesús o cuando pidas Padre te lo pido en el nombre de Jesús pero no uses el nombre de Dios en vano no nos dejes caer en tentación el Señor deténlos no nos metas en ese camino Calvino dice que es conscientes de nuestra propia debilidad pedimos ser defendidos por la protección de Dios de nosotros mismos y líbranos del mal la verdad esa no es una correcta traducción hay una idea en el mundo para despersonificar a Satanás y lo llaman el mal el mal está el mundo el mal está en la sociedad no ese mal tiene un nombre se llama diablo y Satanás y la traducción correcta es líbranos del maligno así eran las traducciones antiguas y las últimas como la nueva versión internacional ya lo volvió a incluir líbranos del maligno todo lo que él tiene planeado todo lo que te está esperando en la esquina para destruirte ni te darás cuenta porque antes oraste Señor líbrame del mal pasarás y no prosperará el mal contra ti aleluya el que no busca a Dios en la mañana difícilmente lo encontrará en el día decía Bunya pero si tú le buscas si tú le dices líbranos del mal ve tranquilo Dios te guarda la parábola es muy clara la enseñanza es clara y la refuerza con la parábola es como un hombre que viene a la medianoche a su amigo y le dice amigo préstame tres panes porque un amigo mío vino a medianoche y no tengo que poner delante de él y el Señor dice si él no se levanta a dártelo por tu oportunidad por ser tu amigo se levantará y te dará todo lo que pidas todo lo que necesites y yo te digo él es nuestro amigo él es nuestro amigo y él sí se parará a medianoche para dar lo que tú pidas por eso él dijo pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá el que pide recibe el que busca haya el que llama a él se le abrirá a él a él a él a él a él en